Bueno, así amanece la mañana de este jueves 14 de diciembre de 2003, con esta espectacular mañana, el sol queriendo salir, pero nada que sale. Hoy es 14 de diciembre de 2003, día jueves. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, a estas horas de la mañana de este jueves 14 de diciembre de 2023. Así pues, es una mañana acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con la cordillera occidental que se va despejando lentamente, cable operando de forma normal, energía normal. La cordillera central está copada por la neblina en este momento. Este es Siloé, visible en el Facebook, Siloé, si te ha venido tú. En este, esta mañana, esta panorámica, esta postal, esta fotografía de la montaña mágica de Siloé. Hoy jueves 14 de diciembre de 2003, la colonia se mueve en taxis, a pie, en bicicletas, en motos, articulares. Hoy jueves, con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloé. Bien, comenzamos una mañana más acá en la ciudad de Cali. Siloé, siloé, siri, te venido tú, con esta espectacular panorámica de la montaña mágica de Siloé. En el inicio de este nuevo día, acá en el sur occidente colombiano, en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la Comunidad 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Table operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Así es una mañana en Siloé, Cali, Colombia, suramericana.